No me quiero imaginar estar ni un minuto sin ti Debido a lo que hiciste es cuando yo te conocí Te amo, pues tú me rescataste y yo te amo Tú mi vida cambiaste No puedo estar ni un minuto sin ti Without you I'm going crazy Estás en mi mente y en mi corazón No palpitas si no tengo tu amor Puedo estar ni un minuto sin ti Without you I'm going crazy Estás en mi mente y en mi corazón No palpitas si no tengo tu amor Haz el corazón cuando siento tu espíritu santo En mi interior en comunión conversar contigo Eres tú señor mi fiel amigo De que tú eres real soy testigo Me libraste de la muerte cuando estaba perdido Mi vida no tenía sentido Cuando vagaba por las calles de Arecibo Pero tú llegaste cuando sentía que se me iba la vida Y me rescataste Lo que sentí fueron ríos de agua viva cuando me abrazaste Te prometí que contigo caminaría y no me sueltaste No me dejaste, de tu mano me llevaste No puedo estar ni un minuto sin ti Without you I'm going crazy Estás en mi mente y en mi corazón No palpitas si no tengo tu amor No puedo estar ni un minuto sin ti Without you I'm going crazy Estás en mi mente y en mi corazón No palpitas si no tengo tu amor Boom boom, hace el corazón cuando siento tu amor Boom boom, hace el corazón cuando siento tu amor Boom boom, mi sentido auditivo activo Tu palabra me tiene cautivo, efectivo tu consejo recibo Tu amor comprensivo me mantiene vivo De que tú eres real, soy testigo Me libraste de la muerte cuando estaba perdido Mi vida no tenía sentido Cuando vagaba por las calles de Arecibo Pero tú llegaste cuando sentía que se me iba la vida Y me rescataste Lo que sentí fueron ríos de agua viva cuando me abrazaste Te prometí que contigo caminaría y no me sueltaste No me dejaste, de tu mano me llevaste No me quiero imaginar estar ni un minuto sin ti Debido a lo que hiciste cuando yo te conocí Te amo Pues tú me rescataste y yo te amo Tú mi vida cambiaste No puedo estar ni un minuto sin ti Without you, I'm going crazy Estás en mi mente, en mi corazón No palpitas si no tengo tu amor No puedo estar ni un minuto sin ti Without you, I'm going crazy Estás en mi mente, en mi corazón No palpitas si no tengo tu amor Oye, porque es mejor estar un día en tu presencia Que mil fuera de ella Ni un minuto sin ti, señor Y este es Jay Suárez Copete el arquitecto Oye Muy leal music Muy leal a Jesucristo Como te joden con ti Com screen Estás en mi mente, en mi sounding Estás en mi mente, en mi corazón Y este es el que voy a responder Es mejor estudiar Acces tek